¡Viene el cumbiambero! Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba Y unos ojos negros, y unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiamba, un lamento negro Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiamba, un lamento negro Tocan los gaiteros, tocan los gaiteros, tocan los gaiteros llamando pareja Y empieza la cumbia, y empieza la cumbia, y empieza la cumbia, el calor de vela Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiamba, un lamento negro Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiamba, un lamento negro Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba Viene el cumbiambero, viene el cumbiambero, viene el cumbiambero para la cumbiamba Y unos ojos negros, y unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Y unos ojos negros, y unos ojos negros, estas que se mueren por bailar la cumbia Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiamba, un lamento negro Cumbiamba, ritmo de tambores, cumbiamba, un lamento negro ¡Suscríbete al canal!